Este viernes se han vuelto a concentrar autoridades, entre ellos el alcalde Juan Carlos Rizboi, además de personal municipal y ciudadanos, por otro episodio de violencia machista. Al término del acto, la concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, indicó que desgraciadamente se han concentrado de nuevo en la puerta del ayuntamiento para lamentar una nueva víctima de violencia de género. En este caso, se trata de un bebé de solo ocho meses, que ha sido asesinado virmente a manos de su padre, y su madre está ingresada en el hospital por una paliza y, al parecer, está embarazada. La Edil añadió que se deben dar cuenta de que este no es solo un problema de las mujeres, sino de la sociedad en general. También quiso remarcar que cada vez hay más víctimas menores de edad por la violencia de género. Pues, desgraciadamente, una nueva concentración en la puerta del ayuntamiento para lamentar una nueva víctima de violencia de género. En este caso, se trata de un bebé de tan solo diez meses, que ha sido asesinado virmente a manos de su padre. Su mamá, desgraciadamente, está también muy grave, ingresada en el hospital, embarazada. Y esto, a ver si ya nos vamos dando cuenta de que esto no es solo un problema de las mujeres, que la violencia de género no solo afecta a las mujeres, afecta a toda la sociedad, afecta a todos los familiares. Y también me gustaría hacer un inciso y remarcar que cada vez está habiendo más víctimas menores de edad de violencia de género a causa de esta lacra. Entre todos tenemos que hacer algo para parar esta lacra ya. Un hombre de 44 años asesinó presuntamente a su hijo de ocho meses por asfixia en Arcos de la Frontera, en la mañana de ayer, jueves. También dio una paliza a su pareja y madre del pequeño de 31 años, embarazada de varios meses y discapacitada por sordera. Con la muerte de este bebé, ya son seis los niños que han fallecido en España en lo que llevamos de año víctimas de la violencia machista, y el primero de Andalucía. De los seis menores fallecidos, cinco de ellos eran hijos del asesino y uno solo de la madre.